Música ¡Ahhh! ¡Elevaría! Un gol número 12 de la temporada 2014-2015 Final, el estadio Unido y Arte Atlético de Venezuela, Ferro, Caracas, Fútbol Club 1, 2, en el minuto 41 del primer tiempo en Eder Faría, su gol número 12 en la temporada 2014-2015, victoria general ya favorable para el equipo de la Estrada, Fútbol Club, 5 ganados y 5 empates, 10 partidos disfrutados entre el Atlético de Venezuela y el Caracas, Fútbol Club, el término capitalino se lo lleva a Eder Faría, Fútbol Club, gol de Eder Faría, En el minuto 41